Frente al pico más alto de la epidemia del dengue que se vive en el departamento, la Gobernación del Valle junto con la Secretaría de Salud Departamental y la UES Valle trabajan articuladamente para cerrarle el paso a esta enfermedad con la campaña Valle Unidos contra el Dengue, en la que a través de acciones como la pedagogía sanitaria, las visitas a las viviendas en los municipios y el control de las mismas, se evita el vector propagador del dengue. La campaña busca crear conciencia ciudadana sobre la importancia de que, en sus hogares, las personas tengan especial cuidado con las aguas estancadas, porque son un foco directo para la proliferación del zancudo aedes aegypti, transmisor del dengue. La Unidad Ejecutora de Saneamiento está realizando acciones de inspección, vigilancia y control del vector transmisor del dengue de manera articulada con la Secretaría Departamental de Salud. Nuestro personal operativo viene realizando en los municipios control a los criaderos del vector transmisor del dengue. La UES Valle, con la Secretaría Departamental de Salud, tiene un personal en los municipios que está visitando en las viviendas y está verificando que nuestros ciudadanos, nuestra comunidad vallecaucana, no tenga depósitos de aguas lluvias, no tenga depósitos que permitan el criadero del vector transmisor del dengue. Le estamos haciendo educación sanitaria para que las personas hagan un control al interior de sus viviendas y no permitan la proliferación del vector transmisor, el Aedes aegypti. Evitar acumulaciones de aguas en recipientes, lavar los tanques y cambiar permanentemente el agua de los floreros son acciones que contribuyen a controlar la reproducción del zancudo. Nuestros lavaderos hay que lavarlos por lo menos una vez por semana y no es solamente lavarlos echarles agua, es cepillar todas las paredes con suficiente agua y jabón y alguna solución de hipoclorito. ¿Para qué? Para descartar que los huevos queden pegados a las paredes. Los floreros, por lo menos una vez a la semana, debemos evacuarle el agua y estar haciendo recambio del agua. Pero el agua de nuestros animales, el agua de las materas, de las matas, cuando las regamos, sí debemos hacerlo de manera periódica, preferiblemente diario. Para cuidar nuestra salud, la funcionaria recomienda aplicar repelente y que las familias que tengan niños menores de 5 años o adultos mayores hagan uso del toldillo. Obedeciendo a la pedagogía sanitaria, se disminuye el número de casos en los contagios por dengue, puntualizó.